Hola, estoy muy emocionada en este momento por el cariño de la gente de Tecate. Quiero agradecer al Swap Meet de aquí de Tecate por darme a mí la oportunidad de convivir con este público tan bonito. Y bueno, pues pasamos una tarde muy hermosa y por hablarles un poquito de de mis proyectos, ustedes seguramente me conocerán más por Doña Lucha y por María de todos los ángeles. Bueno, pues no sabemos si va a haber tercera temporada porque eso no depende de mí, depende de Televisa, pero pueden estar seguros que cualquier cosa que esté yo preparando la estaré preparando con mucho amor para presentárselas en algún momento y entre las cosas que estoy preparando es una película, dos películas y espero en Dios que llegue el momento en que se presenten en salas y que me apoyen yendo al cine a ver las películas Llorame Saturnina y por ahí alguna película de Doña Lucha seguramente. Que me sigan en mis redes, arroba Mara Escalante 3 que es el Twitter, en mi Facebook, Mara punto Escalante punto Sonríe y en mi página triple W punto Mara Escalante punto com. Les dejo un abrazo con mucho cariño a toda la gente de Cristina. Gracias. El licuado de papá Antonio, el licuado de papá Antonio. Es importante que nuestros hijos tengan una buena alimentación desde pequeños estar atentos en todos los momentos de su educación. Una como quiera, pero ellos son criaturas. Siempre los cuidamos cuando tienen calenturas, así, para que sean los mejores del mañana. Los estudiantes que salen de nueve y diez, los deportistas que conquistan la medalla. Y los futuros campeones del ajedrez. El licuado de papá Antonio, el licuado de papá Antonio, el licuado de papá, el licuado de papá, el licuado de papá Antonio, que 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 te lo tomes, que 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 te lo tomes, que 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 te lo tomes. Gracias. Eso es para todos los niños de Tecate, con todo mi cariño de Doña Lucha y de Mar Escalante. Amigos del Amo TV, les habla Mar Escalante, les dejo un saludo, un abrazo con muchísimo cariño de parte de Mar Escalante, de María de Todos Los Ángeles, y de Doña Lucha. Y los futuros campeones del ajedrez. El licuado de papá Antonio, el licuado de papá Antonio, el licuado de papá, el licuado de papá, el licuado de papá Antonio.